Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Nickplay, y en esta ocasión les vengo a traer un nuevo video sobre el afecto del rey. En esta ocasión vamos a hablar de algunas diferencias sobre el whitton y el drama. La verdad, como saben, el drama de King Affection está basado en el whitton del mismo nombre. Entonces vamos a hablar de algunas diferencias que encontré en esta página, llamado K-Pop Map, donde nos dice algunas diferencias sobre el whitton y el drama. Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. La página más o menos nos dice lo siguiente. El drama recibió mucho interés de los internautas debido a su casting. Está protagonizada por Park Eun-bin, que está interpretando a Lee, y por Raubon de SF9, que interpreta a Jung Hee-won. Después tenemos un gran elenco, la verdad, como Lai Eun-soo, que interpreta a Lee Hyun, tenemos a Byung-chan, que interpreta a Kim Ga-won, tenemos a Bae Jong-kyun, que interpreta a Soe Eun, y tenemos, por último, a Jung-de-di, a Cha-yeon, que interpreta a Ha-kyun. El k-drama se basa originalmente en un manga convertido en un whitton, llamado Shun-mu, escrito por Lee Song-joon. Aunque el whitton y el k-drama no son exactamente lo mismo, ninguna de las diferencias cambia drásticamente la historia. Sin embargo, es posible que alguna de las diferencias les resulten interesantes. Entonces aquí hay una lista ordenada, al azar, de 6 diferencias entre el k-drama de King of Action y el whitton. Esto más que nada abarca de los capítulos 1 al 10 del drama, así que todo lo que sea del capítulo 10 en adelante, acá todavía no está, así que podría haber una parte 2 de diferencias, así que lo pueden esperar. Así que vamos a comenzar, así que sin más vueltas, empecemos. Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Diferencia número 1. El estilo de la narración. En el k-drama, los primeros dos episodios explicaron la historia de fondo más importante que necesitábamos conocer. En el whitton, la historia va y viene entre el presente y el pasado. Aprendemos sobre los principales eventos pasados a medida que ocurren eventos relacionados a la historia actual. O sea que acá está la primera diferencia. El whitton es de ir y venir entre el pasado y el presente, algo que obviamente en el drama lo hicieron porque sería un poco aturdido para la gente, para los primeros capítulos y sería algo tedioso, la verdad. Quizás alguna gente no lo entendería. Vaya dato perturbador. Diferencia número 2. Diferentes nombres de personajes y roles. En el k-drama, Hung Hy-won es el principal protagonista romántico. Es el tutor real y su padre es el inspector Hung Sen-ho. Considerando que el equivalente de su personaje en el whitton tiene un nombre y un trabajo completamente diferente. Su nombre es Hyun-mi-su. O sea que no se llama Hung Hy-won como en el drama. Y aparte es un guerrero de la guardia que es hijo de una princesa. Nada que ver el personaje. Ya vemos que en el whitton es un guerrero de la guardia, encima hijo de una princesa. Y vemos que en el drama en realidad es un tutor real. Todo lo contrario, todo distinto. Pero bueno, más o menos se mantiene la esencia. Vemos que Hung Hy-won se convierte en el guardaespaldas de LeWi. En el whitton no hay ningún personaje que se llame King Gaon. Porque la mitad de las cosas que hace en el k-drama las lleva a cabo el personaje de Hyun-mi-su en el whitton. En otras palabras, los personajes de Hung Hy-won y King Gaon se fusionan en uno en el whitton. O sea que estamos viendo que en el whitton original el personaje de King Gaon no existe. Y todo lo que él hace, en realidad lo hace Hung Hy-won. Que se llama en realidad Hyun-mi-su. Esto es interesante la verdad. O sea que este personaje, King Gaon, está hecho especialmente para el drama. Tercera diferencia. Roles de géneros invertidos. En un giro interesante, a diferencia del k-drama, LeWi no es el único personaje que tiene que fingir ser un género diferente. En el whitton, Hyun-mi-su, que ya sabemos que es nuestro Hy-won, también tuvo que vivir una parte de su vida escondida bajo el disfraz de una mujer. O sea que Hy-won se hizo pasar por mujer en el whitton. Interesante. La primera vez que LeWi y Hyun-mi-su se encuentran, se encuentran disfrazados de sus géneros opuestos. Cuando se encuentran, años después, Hyun-mi-su aparece frente a LeWi, como su verdadera identidad, un hombre. Muy distinto en el k-drama, que en el k-drama vemos que Hung Hy-won conoce a LeWi por primera vez de niño. Así que es interesante ver esto que en el whitton, el primer encuentro de nuestros protagonistas, fue con Hu-ji-won haciéndose pasar por mujer y por Da-mi haciéndose pasar por hombre. La verdad que es muy interesante esta historia. Yo supongo que lo habrán cambiado para hacer algo más tradicional, aunque tampoco es tan tradicional que una mujer se haga pasar por hombre y que sea el rey. O futuro rey. Pero bueno, ustedes me entienden. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. Valencia número 4. ¿Quién es el rey a lo largo de la historia? En el k-drama, al menos del episodio 1 al 10, el rey sigue siendo el rey He-hong, el padre de LeWi. Nos enteramos del hecho de que el rey está enfermo con una enfermedad en los pies, pero permanece en la cima del trono. Sin embargo, en el Whipton, el rey He-hong se enferma y fallece y proclaman a LeWi como el rey cuando éste muere. Quiero hacer la comparéntesis, ya que esta información es del capítulo 1 al 10. Nosotros ya vamos para esta altura, capítulo quizás 13, 14, cuando suba estas diferencias. Por lo que ya sabemos que, por ejemplo, el rey He-hong parece que va a fallecer, o quizás para este punto ya no está. Pero sabemos que quizás murió porque, les estoy diciendo esto sin saber, sin haber visto el capítulo número 2 y número 13. Así que les estoy haciendo este video para la gente del futuro. Ya para este punto, quizás, ya con el rey que está muerto, a manos, yo creo, del Lord Sangueón. Vamos a ver, quizás me equivoque porque, bueno, ya saben, capítulo 12, capítulo 13, aún no los vi. Bueno, acá vemos que en el Whipton es distinto, ya que parece que fallece porque es enferma nomás. Diferencia número 5. La relación entre Lewi y su padre, el rey He-hong. Por ejemplo, en el Whipton, Lewi y Ken-hye-hong parecían tener una mejor relación. No es una relación afectiva, pero parece que el padre de Lewi trata de cuidar a Lewi, evitando que se involucre en complicados asuntos reales. Y como se mencionó anteriormente, también proclama como rey a Lewi antes de morir. O sea que el mismo rey antes de morir proclama a Lewi como rey. Eso es algo que quizás no vamos a ver en el drama, quizás ya no lo vimos en el drama, como les digo. Capítulo número 12, capítulo 13. Yo aún no los vi cuando estoy grabando esto. Más o menos intuyo lo que puede llegar a pasar, pero puede ser que me equivoqué. Sin embargo, en el K-drama hacen que parezca que el rey favorece al príncipe He-hong, su otro hijo. Y aún tenemos que saber si confía o no plenamente en Lewi. Las diferencias son del capítulo 1 al 10, ya que vimos que en el capítulo 11, un poco del capítulo 12, el rey todo el tiempo sabía que Lewi en realidad era Dami y lo estuvo cuidando. Y quizás parecía un poco frío, un poco distante, pero la estaba cuidando así. Así que yo creo que estas diferencias del Witton y el drama no es tan diferencia. Y la verdad que no lo veo como diferencial. La verdad que yo creo que el rey la trató bastante bien a Dami porque es su hija. Y él está muy arrepentido de que quizás en el pasado no la pudo defender. Así que bueno, yo creo que esta diferencia no es tan diferencia. No sé si me entienden, pero bueno, ustedes si me entienden, ya saben. Sexta diferencia y última. Ciertas escenas y sus historias. Aunque en el Witton y el K-drama coinciden en su mayoría, algunas de las escenas e historias han cambiado mucho. Por ejemplo, en el K-drama, King Gaon es apuñalado por el jefe del ognuco de la guardia de la Inastea Ming mientras defiende a Lewi. Esto ya lo vimos, como él puso su espalda para defender a Dami. Sin embargo, en el Witton, el que defiende a Dami es Hyunminsu, que ya sabemos que es Hibon. Pero sucede durante una cacería. Aparte hay un par de otras escenas diferentes que también ocurren de diferente manera. O sea, lo que pasa acá es que el personaje, como les dije antes, de Hibon en el Witton, también hace de Gaon. Porque no existe el personaje de Gaon en el Witton. O sea que Gaon fue inventado solamente para el drama. Estas son solo algunas de las diferencias que hemos detectado en el capítulo número 1 y número 10. Como dice la página, es hasta el capítulo 10, yo ya vi el capítulo 11, 12, me falta ver el 13, me falta ver el 14, donde vamos a ver qué le sucede al rey. Yo creo que pasa mejor vida, pero bueno, ya cuando ustedes vean este video seguramente ya haya pasado todo. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. No sé si lo podré subir antes del capítulo 14 o después. Espero que les haya gustado el video, espero que denle su like y se suscriban para más videos así. Que compartan el video para que más gente que le guste el afecto del rey vea más detalles sobre el drama, sobre el Witton. Y sin más que decir, nos vemos en la próxima en más Nickplay. Chao. Adiós, paquero.